¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al ex Ministro de Salud Pública, también economista, Daniel Olesquera, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Bueno, hay muchos asuntos sobre los que queremos hablar. Estamos en medio de una discusión interna a nivel del Frente Amplio sobre las políticas económicas. Ya vamos a estar profundizando sobre eso, pero hay que aprovechar la coyuntura también. Ayer participó de una actividad muy característica, de disertación, para hablar de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud y de, bueno, todo lo que se ha desarrollado mientras usted fue Ministro de Salud Pública, o sea, terminó de concretar, y que sigue al día de hoy con cierta polémica o algunas visiones que hablan, por ejemplo, del déficit, ni que hablar de la situación esta de la estafa del FONASA que tan publicitaba fue en los últimos días. Hablando sobre esto último, ¿le sorprendió o es una de esas maniobras que usted... El otro día he conversado con el Ministro de Trabajo y nos decía, bueno, en realidad nosotros tenemos denuncias de hace años de este tipo de situaciones. ¿No me parece algo demasiado novedoso? Sí, dos cosas. Una, comparto con el Ministro, esto no es algo novedoso. En la década del 90, hacia fines de los 90, se hablaba de 2 millones de dólares que el sistema perdía por la llamada intermediación lucrativa. Cuando asumimos, recuerdo que con la Ministra Muñoz tuvimos una reunión bastante larga con el entonces Viceministro de Interior, Faropa, y se hizo toda una estrategia para captar esto. De hecho, hubo algún procesado ya en el primer gobierno del Frente Amplio. Recordemos que en la Ley de Humanización de Cárceles se había eliminado el delito de intermediación lucrativa, pero luego se volvió a poner cuando se vio que efectivamente era necesario ponerlo. O sea, que no era novedoso. Y lo segundo que quiero decir, está claro que ahora, desde que por protección laboral se aprobaron normas en las cuales la baja no se da al mes de una persona en la previsión social, sino a los tres meses, eso obviamente fue un factor que estimuló el crecimiento, digamos, del tiempo en el cual se puede hacer la maniobra. Pero esto fue una norma laboral para proteger al trabajador, que a veces se lo ponía un mes, se lo sacaba, se lo ponía un mes, a los verdaderos trabajadores. Y lo segundo que quiero decir es que todavía no están los datos ya acumulados de cuánto es, pero no creo que pueda ser más de un ciemilava parte del dinero que mueve el FONAS. O sea, que también... ¿Un ciemilava parte? Sí, claro, una cifra absolutamente... El FONAS apaga 2.600.000 cápitas. ¿Cuánto pueden ser estas? 1.000, 2.000, 3.000. Acumuladas en un año, estoy hablando, ¿no? Porque si se dice que se pagaron varios años, hay que multiplicar 2.600.000 por varios años, digamos, ¿no? O sea, creo que es una cifra absolutamente infinitesimal. Eso no quita la importancia de combatirlo, eso no quita la importancia de tener... Y no muestra cierta vulnerabilidad en el sistema, por lo menos a la hora de... Yo entiendo, y el ministro también hacía referencia a este asunto, entiendo lo que es la dimensión de la cantidad de datos que hay que procesar para vigilar todo el sistema y que en ese contexto puede eventualmente aparecer algún resquicio o alguien que esté atento a realizar una maniobra. Ahora, también algunos de los actores involucrados, la Junta de Salud, el Banco de Provisión Social, hablaron de ciertas dificultades para el acceso y el control de los datos. ¿No existe algo de eso? Puede ser, puede ser que eso se pueda mejorar. Yo creo que también es importante estos procesamientos. Cuando nosotros, con María Julia, hablábamos con Faropa, le decíamos, nosotros no pretendemos perseguir a todos los que hacen esto, porque es imposible, y además el Ministerio del Interior tenía otras prioridades, digamos, ¿no? Pero hay que dar un mensaje de que esto se va a combatir, y me parece que ahora, que además hay procesados, recordemos que hay por dos vías, ¿no? Unos son por delito de intermediación lucrativa, propiamente dicho, y otros por crear empresas truchas, de esas cosas, ¿no? Por el primer delito de intermediación lucrativa que haya procesado, es un factor importante que de alguna manera va a aumentar el riesgo de esta actividad, ¿no? ¿Y el rol de las mutualistas? Realmente, me parece que ayer incluso ni se habló de este tema, en caso de ninguno de los cuatro que estuvimos hablamos, pero ni siquiera en las preguntas del público, porque entiendo que la preocupación de ayer era más por el carácter estructural. Ahora, ¿y el rol de las mutualistas? No, porque si las mutuales reciben un afiliado y por tres meses no recibe atención, salvo que sea un niño menor de dos años que tiene pautada atención y sea una persona embarazada... O sea, presto de que paguen para que alguien les consiga afiliados. Ah, no, bueno, eso sí, bueno, obviamente, imagino yo que en este proceso, cuando se procesa alguien por delito de intermediación lucrativa, se seguirá hasta el fondo con la mutualista que lo contrató. Ahora, la mutualista también podría contratar un promotor, pedirle que salga a buscar socios y no saber que ese promotor... Exactamente. Bueno, eso lo tendrá que definir la justicia. Ahora, usted como Ministro de Salud, como una persona que participó y que está revelando acá que ya desde hace años tenía esta preocupación latente, ¿tiene un cuestionamiento para el rol que muchas veces desempeñan las mutualistas esto de que muchas veces se compite por el afiliado casi con una lógica mercantilista? Sí, yo ayer lo decía, eso sí lo decía ayer, que la reforma tuvo un diseño en el cual, digamos, paga cápitas ajustadas por edad y sexo a la mutual en la que se escribe la persona. Entonces, efectivamente, en Montevideo, porque en el interior eso no sucede tanto, porque en el interior hay dos o máximo tres prestadores por localidad, salvo en la zona metropolitana, o sea, Montevideo, Canelones, San José, genera una cierta competencia. Por eso yo hablaba ayer de que era necesario poner en marcha algunos mecanismos legales de obligación a la complementación que de alguna manera estimulara la complementación y no pusiera en primer plano esa competencia por el afiliado. O sea, obligar a que los servicios de salud trabajen como un sistema. Obligar a la complementación, vamos a decir, ¿y cómo uno obliga a la complementación? Esa era la pregunta. Para mí hay dos formas que hasta ahora existen, porque hay, más o menos, ayer lo decíamos, unos 700 convenios de complementación en el sistema. Pero para profundizar en eso, para mí hay dos cosas. La primera es que el sistema tiene que tener precios de referencia para las principales prestaciones. Vamos a tener claro que las prestaciones que están duplicadas o que la gente invierte por las dudas para que el afiliado sepa que él la tiene, son 20. Las camas de CTI, las camas de CTI de niños, la tomografía, la ambulancia, alguna tecnología más, no son muchas, 20 estoy hasta exagerando. Quiere decir que no son tantas sobre las que hay que actuar. Y yo creo que hay que fijar precios. Yo creo que el Estado debería fijar precios. ¿Precios de qué? De referencia. Es decir, yo digo, una cama de CTI tiene un precio de referencia de 4.000 pesos día. Entonces, yo, que no tengo cama de CTI, voy a desestimar invertir si el precio de mi inversión tiene un retorno a largo plazo que me permite pagar un entorno de 4.000. Porque un precio de referencia no es un precio controlado, ¿no? Es un precio que diga que uno puede cobrar un poco más, un poco menos, pero es un precio de referencia. En cambio, si yo tengo la incertidumbre de cuándo va a costar, si yo vivo en un lugar donde hay pocos CTI de adultos y entonces cuando yo demande me van a levantar con el precio o en invierno cuando hay alguna epidemia o cuando hay politraumatizados por algún tipo de accidente de tránsito me van a levantar con el precio, prefiero invertir. Y entonces hay dos CTI en un lugar que debería haber uno, ¿no? Entonces, lo primero es fijar precios de referencia. ¿Pero existe mucho esto de servicios ociosos a nivel del sistema de salud? Sí, claro, claro que existe. Sí, sí, claro que existe servicios ociosos. O necesidades mutuas de determinados servicios, digamos, ¿no? En algunos puede ser que no, en algunas tecnologías no, pero en otros sí. Y la segunda razón, y ahí voy a esta pregunta de ociosos, es que yo debería fijar que a partir de cierta población de un lugar ciertos servicios no pueden duplicarse. Por ejemplo, en una ciudad de hasta 5.000 habitantes debería haber una sola puerta de emergencia. ¿Dónde? Si en ahí... ¿Eso no provoca saturación? ¿Pensando en el usuario? No, estoy pensando. Voy a suponer, al lugar que conozco, Cardona. Vamos, ¿no? Que tiene entre Cardona y Florencio Sánchez 8.000 habitantes. Hay tres puertas de emergencia. ¿No? Bueno, habrá que hacer el cálculo y quizás hay que tener dos, pero tres es un sobredimensionamiento. Las tres maternidades de Cerro Largo, de las que habla permanentemente el ministro Basso, ya hablaba cuando estábamos en el ministerio, en la vez anterior, para nacimientos que con una maternidad no se saturan. Entonces, hay que fijar eso. Después, hay que discutir entre los prestadores cuál es la que está mejor instalada, cuál es la que tiene mejor calidad, y hay que fijar un precio de referencia, y los que no la tienen, la pagan, digamos. Le voy a hacer una pregunta que es un poco más general, no es específica sobre estos asuntos, pero está muy vinculada a la salud, y me interesa conocer su opinión por su experiencia en la materia. El ministro de Salud, Jorge Basso, hace algún tiempo hablaba del tema de los laboratorios, y que es muy difícil ir contra los laboratorios, y yo quiero hacerlo un poco más general. ¿Es muy difícil ir contra el establishment, contra el lobby empresarial a nivel de la salud? ¿O es una percepción que hay por fuera de la sociedad de quienes no conocemos tanto? Es difícil, es difícil, pero no es imposible. Y yo voy a poner tres ejemplos que me parece que podrían hacer. El primero, nosotros tuvimos tres años del ministerio con una presión absolutamente muy importante para que hubiera un segundo PET en Uruguay. El PET es la tomografía por positrones, que hoy, en el 2007, nosotros definimos, junto a la ministra Muñoz, de que solo podía ingresar por el sector público, o que la tecnología punta ingresa por el sector público, eso ha sido una tradición de la reforma. Nueva tecnología ingresa por el sector público, el CEDIN, digamos, y entendimos que no había condiciones para un segundo PET, que con uno le alcanzaba, de hecho la demanda está mostrando que es así, y no se puso. Un segundo ejemplo tiene que ver con las inversiones en tecnología, que estaban repetidas, tomógrafos, la discusión del tomógrafo en tal ciudad, en tal otra, en Trinidad, en Mercedes, donde efectivamente hubo una reorientación de dónde se ponían los tomógrafos, y ahí sí se generó un mecanismo competitivo de complementación entre el sector público y el sector privado. Y en el caso de los laboratorios, lo que hace el ministerio es todos los años, a fin de año, hace un análisis de nuevos medicamentos y decide incorporar al año siguiente, a lo que antes se llamaba BADEMECUM, ahora Formulario Terapéutico de Medicamentos, los nuevos medicamentos. Y yo recuerdo, recuerdo en esa época, Miguel Fernández Galeano, discutiendo fuertemente los medicamentos para la... para la esclerosis múltiple, en donde había realmente una reducción muy importante de costos, sin alterar la eficiencia, sustituyendo medicamentos originales por medicamentos genéricos, y eso se hizo. En otros casos, se propuso algunas cosas y no se... Pero yo creo que hay posibilidades. Eso requiere, y en eso el ministro Basso también, ya cuando era director general de salud, insistía mucho, requiere un potencial inspectivo y un presupuesto inspectivo que creció mucho, pero todavía no es el suficiente. Sigue fallando en eso. Sigue faltando, sigue faltando. Porque además, además ahí, hay un problema salarial. Como también dice a veces el ministro, los sueldos del sector salud han crecido mucho, incluidos los del sector público, o sea, hace, y muchas veces para determinados médicos, la opción entre integrar un equipo inspectivo o integrar una actividad profesional casi al mismo sueldo o incluso superior en la actividad profesional mutual o pública, no les justifica, digamos, el trabajo bastante estresante que es trabajar en el área inspectiva. La última, también, pero esto ya no es un tema de percepción, más bien es recoger la inquietud de mucha gente. ¿Por qué sigue siendo tan diferente la salud al norte del Río Negro y al sur del Río Negro? ¿Por qué no sigue costando tanto en un país tan chico no percibe que hay tanto centralismo? Bueno, si uno mira, yo creo que existe diferencias, pero que se han reducido notoriamente, ¿no? Si uno mira el presupuesto de ACE, por ejemplo, y mira la distribución entre afiliados y presupuesto hospitalario, con la salvedad de que algunos hospitales de Montevideo atienden también personas del interior, pero si uno hace esa salvedad, digamos, o sea, calcula, incluye eso en el cálculo, el presupuesto per cápita está prácticamente parejo. En el caso de las mutuales, eso es lo mismo. Creo que el principal problema radica en la, valga la redundancia, radicación de recursos humanos. Ese sí sigue siendo un problema. La dificultad de que recursos humanos con cierta especialidad se trasladen a esos lugares. En el caso de los pediatras es un caso bastante conocido, pero hay otras especialidades. Creo que esa todavía es la principal diferencia. Creo que en lo que es la capitación y el nivel de atención, no. Bueno, vamos a hablar ahora de su rol de economista en estos minutos que nos quedan. Leí alguna columna que me llamó la atención, hasta un poco de gracia me provocó el titular. Esto del fetiche de los economistas con relación al resultado fiscal. ¿Es viable un país con déficit fiscal en el torno del 4%? No. A mediano plazo, no. Lo que yo allí digo es que, primero, ¿por qué llegamos a ese valor? Eso tenemos que tenerlo claro, digamos, ¿no? Yo ahí muestro, con datos del presupuesto, que el 70% del incremento del gasto entre 2007, cuando el déficit era cero, por eso tomé 2007 como referencia, y 2015 fue el gasto social. Básicamente en cinco incisos. la ANEP, la UDELAR, o sea, la universidad, ACE, el MIDES, y un rubro que se llama subsidios y subvenciones, donde están muchos de los subsidios, digamos, el subsidio a la cuota a la vivienda y otros, digamos, si a eso le sumamos el Ministerio Interior, que no es un gasto social, pero fue priorizado en esa perspectiva, estamos en 75, 77. Entonces, lo que yo digo es que, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué creció el déficit fiscal? Cresó el déficit fiscal porque el aumento de los ingresos no acompañó ese incremento de los gastos. Entonces, ¿por qué fue viable todo este proceso? Porque el país todavía tenía niveles de endeudamiento relativamente, porque cuando uno tiene déficit lo financia con endeudamiento, básicamente, ¿no? Estamos en 60% de la relación de deuda producto, estamos en 9% del pago de intereses, perdón, 10% del pago de intereses sobre el presupuesto, estamos llegando a cierto límite. Y por eso lo que dice el artículo es que el resultado fiscal por la vía del ajuste de gasto es una ilusión, es una ilusión, no es una ilusión, puede ser una realidad, pero con un costo social y un costo laboral muy alto. Y la solución está en readecuar los ingresos del Estado a esta realidad. ¿Y cómo se hace para readecuar? Bueno, en la comisión de programa del Frente Amplio, o sea, esto no lo digo yo solo, si usted mira el documento que el Pizzeretel entregó al gobierno, el documento que Fútbal entregó al gobierno y el documento que muchos grupos políticos entregaron a la comisión de programa, que luego después se hizo el resumen y la síntesis. Dicho sea de paso, ¿está de acuerdo con el resumen y la síntesis? ¿O cree que no reflejó lo que establecía el documento de la comisión de programa? No, yo creo que el documento entregado al presidente en la medida que quitó la discusión de ingresos bajo el argumento de que el presidente se había comprometido a discutir eso en una comisión parlamentaria, ese fue el argumento, creo que no reflejó lo que se había discutido, en donde por lo menos el 70% de los grupos y las bases de Frente Amplista en sus documentos incorporaban cambios tributarios, creo que efectivamente no lo reflejó. Muchas veces fuera del micrófono se lo dicen a uno, fue un documento light, para lo que estuvimos hablando fue un documento light. Bueno, yo no sé si es light o no, yo lo que digo es que es un documento que tenía dos partes, priorización de gastos y fuentes de financiamiento. La priorización de gastos refleja lo que discutió la comisión del programa, priorizar salud, perdón, educación, cuidados y en un segundo nivel, pero importante también, salud, vivienda y seguridad. Eso fue lo que se discutió, eso es más o menos lo que está acordado. Pero había una segunda parte en la cual, en esa segunda parte se decía cuáles podían ser las fuentes de financiamiento. Y ahí, bueno, hay un hilo conductor común en todos los grupos del Frente Amplio, perdón, casi todos los grupos del Frente Amplio y un sentimiento común. Yo esto lo he discutido mucho en comités de base, pero se ha discutido mucho en organizaciones sociales. Hay un punto en común, es que las rentas del capital están subgrabadas respecto a las rentas del trabajo. Entonces, hay que pensar en un esquema trípode, en donde hoy las rentas del capital están grabadas a nivel empresarial a través del IRAE. Eso está. Pero a nivel personal y de acumulación patrimonial no están grabadas. Y quiero decir... ¿Y no sería poner una doble tributación? No la de patrimonio, la de personal. No, la renta personal está grabada. Lo que nosotros decimos ahí es que, por ejemplo, está al 12% y sin embargo hay algunas rentas que están más bajas, como los dividendos de las sociedades anónimas que están al 7%. Pero, ya que dijiste lo de la doble tributación, me parece importante verlo eso. ¿Cuál es el argumento por el cual el impuesto al patrimonio en el año 2020 va a desaparecer? ¿No? Empezó a desaparecer con la reforma tributaria del 2007. Sí, eso le iba a decir, fue la reforma tributaria la que... Claro. Y luego va bajando 0,1 hasta llegar en 2020 a 0,1. No desaparece nunca porque siempre es un elemento de contralor importante en un sistema tributario, pero pasa a ser un impuesto residual. Residual. El argumento es que el patrimonio es renta acumulada. O sea, yo tengo patrimonio porque en algún momento tuve renta y esa renta en un momento la transformé en patrimonio. Como ya la grabé cuando era renta, no debo grabarla cuando está en patrimonio. Esa es una concepción dentro de las concepciones tributarias y esta es la concepción por la cual en el 2007 la reforma tributaria, el equipo económico en la reforma tributaria propuso esto. Yo creo que eso es un error por tres razones. La primera es porque cuando yo transformo mi renta en patrimonio genero un beneficio adicional al que tenía previamente. Es decir, si yo fui acumulando rentas que me las grabaron y compro una mansión en Punta del Este, yo además de lo positivo que tuve durante la generación de renta tengo un beneficio adicional. Y está bien que esté grabado a partir de cierto monto. También puedo comprar un celular con mi renta acumulada y no está grabado el patrimonio de un celular. Está grabado a partir, si no recuerdo mal, 150.000 dólares el individual y 250.000 el empresario. La segunda razón es porque yo digo, bueno, muy bien, yo no grabo solamente la renta, o sea, grabo el incremento del patrimonio. Parto de la base que la actual distribución del patrimonio es correcta, es justa. Y no hago medidas que redistribuya ese patrimonio. Y eso está mal. Ahora, hay dos cuestiones que me interesa focalizar. Una que se me hace es de especial interés para quien está del otro lado. Y yo lo ponía en un tuit en algún momento. Hay sectores del Frente Amplio que hablan no solamente de la renta de capital, sino de seguir grabando. Creen que hay margen para grabar a las retribuciones o a los salarios más elevados. Cuando se habla de no... Bueno, eso se ha hecho este año, ¿no? Es a eso mismo. Cuando se habla de seguir grabando esos... Que los nuevos impuestos no afecten a la clase media. ¿Dónde se hace el corte de la clase media? Bueno, eso es una cosa muy subjetiva, ¿no? Cada uno la hace donde quiere, digamos, ¿no? Ahora, ¿no tiene una inequidad el sistema en ese sentido? Esto de que si alguien cobra, pongamos un caso, 100 mil pesos son relativamente finas las diferencias entre el que tiene cuatro hijos, el que tiene dos, el sistema... Son dos cosas distintas esas, ¿no? Una cosa es que... No, porque cuando se habla de ingresos, como que haces un corte transversal... Una cosa, el impuesto a la renta tiene que estar en sus tramos por ingresos. Eso es inevitable, no hay otra forma de hacerlo, digamos, ¿no? Lo que normalmente tienen los sistemas que no tenía el IRP, el impuesto a las retribuciones personales, el viejo impuesto a los sueldos, es que bajo determinadas circunstancias yo puedo deducir cosas. ¿Deducciones que se topearon? En esta última... Creo que en esta última reforma tributaria el mayor impacto es el topeo de las deducciones, pero efectivamente existen. O sea, hoy, quien gana 100.000 pesos y tiene tres hijos no paga lo mismo que quien gana 100.000 pesos y no tiene. Mi opinión es que a medida que aumenta el ingreso hay que ir aumentando gradualmente las tasas y hay que darle más impacto a la deducción. ¿Y el margen que se puede conseguir de grabar a la renta de capital ¿alcanza para para bancar lo que hay que aumentar el gasto? Para, por ejemplo, cumplir con el 6% de la deducción. Nosotros hemos hecho un poco las cuentas. ¿Cuánto piensa usted que se puede recaudar grabando al capital sin afectar, me imagino, porque no querrá afectar las inversiones, la generación de puestos de trabajo, bueno, en fin. No, en este caso estamos hablando del capital stock, no el flujo, o sea, no la renta, sino el patrimonio. El patrimonio recauda 600 millones de dólares con una tasa de 0.7, pero que va bajando para las personas y de 1.5 para las empresas. Si yo incrementara, llevara a 1 la tasa de las personas y a 2 la tasa de las empresas, un cambio no tiene demasiada significación en términos del patrimonio acumulado, digamos, ¿no? Hiciera algunos cambios en los aforos, porque hay muchas veces que los patrimonios están tardíamente desaforados, digamos, o sea, están aforados sin actualización. Si hiciera algunos cambios, por ejemplo, en el mínimo no imponible, que en la Tierra es 10 veces el que es en las empresas comunes, o sea, si hiciera alguno de esos cambios, esos 600 millones fácilmente podrían aumentar un 50%, unos 300 millones. Si a ellos yo le voy sumando, digamos, después, esta eventualidad que está de grabar los juegos de azar, que es una eventualidad que incluso el propio presidente ha dicho que no le parece mal, yo pienso que por lo menos la mitad del dilema presupuestal se podría financiar. Y bueno, ahí tendrá que tomar las decisiones de hasta dónde. Lo que no puede hacer es no hacer nada, porque si no hace nada el gasto queda estancado. Daniel Lescar, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Teleguanía. la pausa y seguimos con muchas más noticias. Gracias. Gracias.